Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenas, mi nombre es Diego Romero, tengo 31 años, soy técnico en seguridad y higiene y he comenzado a realizar tareas dentro de la municipalidad inherentes a la seguridad y higiene. Hemos empezado a hacer capacitaciones dirigidas al personal en prevención de incendios, uso de elementos de protección personal, trabajo en altura, que son cuestiones importantes para hacer a la prevención del trabajador y velar por la seguridad de los mismos. Así que hemos comenzado a trabajar desde esos aspectos y poder de alguna manera prevenir los accidentes a futuro y generar un ambiente seguro de trabajo dentro de lo que es los empleados de la municipalidad. El objetivo que tenemos de acá a un tiempo no muy lejano es hacer relevamientos de seguridad, ver las condiciones de trabajo y empezar a trabajar en todos estos aspectos para ir mejorando e ir haciendo todo lo posible para que estas condiciones se vayan dando y de alguna manera el trabajador esté realizando sus tareas de forma segura, de forma tranquila, sabiendo que lo que hace es seguro, capacitado, con formación y teniendo un soporte, un respaldo desde la municipalidad que es que se están observando todas esas cuestiones que pueden generar alguna enfermedad profesional o algún accidente laboral. Queremos recordar a toda la población interesada que desde la Secretaría de Salud y Acción Social contamos con la tarjeta del Plan Más Vida, VISA Alimentos, es una tarjeta destinada para aquellas familias en situación vulnerable donde haya alguna integrante embarazada o con menores de 5 años. Pedimos a la gente interesada que se acerque a cada centro de atención primaria de la salud que esté ubicado en su barrio, que lo hable con la trabajadora social correspondiente que le va a pedir la documentación que es muy sencilla a presentar para que nosotros le podamos tramitar este beneficio. A través de este trámite pueden adquirir una tarjeta VISA que en forma mensual, una vez que le den el alta, va a poder tener un ingreso mensual que puede ser destinado a distintas necesidades, ya sea alimentos, pañales y demás. Respecto a la documentación que tienen que presentar, es muy sencilla, es fotocopia del documento de la mamá y o del papá, fotocopia del documento de los menores de 5 años y fotocopia de las libretas sanitarias, de las libretas de vacunas. Igual aprovechamos esta ocasión para que todo aquel interesado se acerque a la salita y se asesore sobre este trámite. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018 25 de agosto, Débora Dixon. Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Gillespie, Willy Croc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las armas satisfacen estos tres pilares, entonces por ese motivo es que se desarrolla en ese punto. La energía renovable llega a Maipú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía Iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Seguimos apostando a la salud. Habitaciones de pediatría y adultos. Geriátrico a nuevo. Luz, pintura y cerámica en el consultorio de oncología. Consultorio de ginecología. Pintura y luz en la sala de espera, baño de rayos y morgue. Oficina de PAMI. Nuestro hospital cada día mejor para el beneficio de todos. Trabajamos por Maipú. Y Maipú, sos vos. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú, sos vos. Mi nombre es María Juliana Almendari. Yo soy odontóloga. Pertenezco al programa de médicos comunitarios. Perteneciente al municipio de Maipú. A la Secretaría de Salud y Acción Social. Y en este caso quería informarles sobre la invitación que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud para participar de la Semana del Bienestar que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 14 de septiembre acá en Maipú. Bueno, los objetivos de esta Semana del Bienestar es como objetivo principal la creación de comunidades saludables en el cual van a estar participando profesionales del municipio de Maipú, van a estar participando profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires junto a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto está coordinado por la Organización Mundial de la Salud. Esto se va a hacer mundialmente. En esta semana nosotros vamos a estar trabajando con diferentes acciones y actividades el 13 de agosto en la Escuela de Santo Domingo perteneciente a la maestra Lorena Zubiarraín. En este caso vamos a estar atendiendo a nenes de la primaria que son 15 en total, 7 del jardín y tenemos un cronograma de actividades de las cuales vamos a realizar talleres para los padres, para los docentes y bueno, con todos los profesionales presentes vamos a realizar todo lo que es la atención primaria de esos nenes en cuanto a lo que es técnica de cepillado, rehabilitación de sus bocas y bueno, lograr que tengan una alta básica en lo que es la salud odontológica. El lema es ampliando y fortaleciendo entornos saludables en el cual vamos a participar todos estos profesionales que van a estar concurriendo a Santo Domingo el 13 de agosto. Esta invitación por parte de la OPS es muy importante para nosotros porque bueno, nos permite trabajar sobre lo que es la promoción para la salud y bueno, ver el compromiso que tiene el municipio de Maipú ante estos niños. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.